Jorge Lanata, periodista destacado en Argentina, se encuentra internado desde hace casi cuatro meses debido a su delicado estado de salud, lo que ha provocado una fuerte disputa en su entorno familiar. Mientras atraviesa este momento crítico, su esposa, Elba Marcovecchio, y sus hijas, Bárbara y Lola Lanata, se ven envueltas en una serie de conflictos que no son nuevos, pero que han recrudecido con la situación de Lanata. Los enfrentamientos entre Marcovecchio y las hijas del periodista vienen de tiempo atrás, pero la tensión ha aumentado notablemente en los últimos meses. Incluso, se ha reportado que las hijas de Lanata han llegado a presentar una denuncia judicial, aunque los detalles específicos de esta denuncia no han sido del todo esclarecidos públicamente. En este complicado contexto familiar, la figura de Elba Marcovecchio ha tomado protagonismo no solo por su rol de esposa, sino también por el poder legal que Jorge Lanata le otorgó tiempo antes de que su estado de salud se agravara. Este poder legal, firmado el 27 de abril de 2022, le otorga a Marcovecchio amplias facultades para tomar decisiones sobre los bienes de Lanata y su administración en caso de que él no esté en condiciones de hacerlo. En el programa DDM, el periodista Martín Kandalav te explicó en detalle el contenido de este documento, destacando que se trata de un poder general amplio de administración y disposición. Según Kandalav, este poder autoriza a Marcovecchio a gestionar todos los bienes muebles de Lanata, realizar reparaciones necesarias para su conservación y llevar a cabo gestiones administrativas generales. El documento también incluye facultades para aceptar sesiones de derechos en nombre de Lanata, lo que le otorga a su esposa un control considerable sobre los asuntos económicos y patrimoniales del periodista. Este poder no es algo menor, ya que, en el contexto actual, con Lanata gravemente enfermo, Marcovecchio tiene la capacidad de tomar decisiones cruciales sobre el futuro de sus bienes. En DDM, Kandalav detalló, Elba Marcovecchio tiene la facultad de administrar y disponer de los bienes de Jorge Lanata. Este poder le permite, entre otras cosas, realizar las reparaciones necesarias para la conservación de los bienes y aceptar sesiones de derechos. A esto se suma que, según los informes, Marcovecchio ha sido citada por la justicia para someterse a pericias psicológicas, algo que también refleja la tensión que atraviesa el entorno familiar del periodista. Tras su declaración judicial, Marcovecchio, visiblemente afectada, hizo breves declaraciones a los medios, diciendo, ya presenté todo en la justicia y vamos a hacer la presentación. Dejémoslo ahí. Estuve tres horas declarando, necesito descansar, estoy agotada. Otro día te doy la nota. Estas palabras reflejan el agotamiento emocional que está viviendo la abogada, quien, además de lidiar con la salud de su marido, se enfrenta a este complicado panorama judicial y familiar. El conflicto con las hijas de la nata, Bárbara y Lola, ha llegado a un punto crítico en este difícil momento. Las diferencias entre Marcovecchio y las hijas del periodista se remontan a mucho antes de su internación, pero todo indica que la situación ha empeorado considerablemente con la prolongada enfermedad de la nata. A medida que avanzan las semanas, la relación entre ellas se ha vuelto más tensa, y algunos medios de comunicación incluso han hablado de una interna feroz dentro de la familia, agravada por la presencia del poder legal que Marcovecchio tiene sobre los bienes de la nata. Elba Marcovecchio, más allá de ser la esposa de la nata, es una reconocida abogada, lo que probablemente influyó en la decisión del periodista de confiarle el control de sus asuntos legales y patrimoniales. Sin embargo, esta decisión ha generado roces importantes con sus hijas, quienes, según algunas versiones, estarían en desacuerdo con la manera en que Marcovecchio está manejando la situación. En este contexto de acusaciones, declaraciones y tensiones familiares, la situación sigue siendo incierta. Aunque no se han revelado detalles concretos sobre el contenido de la denuncia presentada por las hijas de la nata, los medios de comunicación han especulado sobre el trasfondo del conflicto. Los enfrentamientos familiares suelen ser complejos, y en este caso, se ven exacerbados por la enfermedad de la nata y la incertidumbre sobre su futuro. A modo de conclusión, es evidente que la salud de Jorge la nata no solo ha afectado su vida personal, sino también ha desencadenado una serie de conflictos familiares ilegales. El poder que le otorgó a su esposa Elba Marcovecchio le ha permitido manejar cuestiones patrimoniales importantes en un momento delicado, pero también ha generado tensiones con sus hijas, quienes parecen no estar de acuerdo con algunas de las decisiones que se están tomando. En situaciones como esta, donde la salud de una persona es frágil y las emociones están a flor de piel, los conflictos familiares suelen intensificarse, y la disputa entre Marcovecchio y las hijas de la nata parece ser un claro ejemplo de ello. Mientras tanto, la figura de la nata sigue siendo central, pero la pregunta es, ¿cómo se resolverán estos conflictos si su situación no mejora? El tiempo dirá si las diferencias podrán ser solucionadas o si, por el contrario, continuarán escalando en un escenario cada vez más complicado. Y hoy te vamos a mostrar el poder general con el que cuenta Elvita, es este poder por el cual ella puede administrar y disponer de los bienes de Jorge, ¿no? Martín, vamos a entrar un poquito en detalle porque acá está el foco del conflicto. Acá está el foco del conflicto. Lo primero que hay que decir es que existe un poder. Existe un poder. Es como primera medida. Exactamente. Lo habíamos adelantado. Existe un poder. Exactamente. O sea, el poder que tiene Elvita no tiene que ver solamente con estar casada, digamos, con ser su cónyuge, sino con algo que han firmado. Claro, exactamente. Vos, cualquier persona, le puedes firmar a otra persona un poder para que disponga de determinadas situaciones, de determinadas cosas. Bueno, este documento que tenemos para compartir, que está acá y ahora lo vamos a leer en detalle, es el poder que en abril del año 2022, puntualmente el 27 de abril del 2022, Jorge Lanata le firma a Elva Marcovec. Donde le da el poder... 22. 22. Hace dos años. Hace dos años. Hace dos años. Dos años después de casarse. Exactamente. Donde le da el poder para que ella pueda ejercer determinadas situaciones. Y el primer punto me parece el más importante. Pregunta. ¿Puedo preguntar algo? Que nada tiene que ver con la salud. Digo, el poder... No, estaba antes. Claro, pero por más que Jorge esté bien, el poder... ¿Vos le podés dar un poder de estas características a cualquier persona de tu confianza que vos consideres puede administrar tus bienes o, no sé, te vas de viaje y necesitas que se venda tu casa y, digamos, esta persona tiene este poder, lo puede hacer. Porque tiene que ser alguien de mucha confianza. Pero tiene una finalización el poder. Claro, tiene un tiempo. Un tiempo. El tiempo es la muerte. Claro. Una persona que te confiere un poder es hasta el momento en que esa persona... O hasta que lo revoque. El poder dante muere. Y ahí se abre otra cosa, pero es otro tema que no hace falta ahora tampoco. ¿Qué es lo que dice este poder? Mirá, lo tenemos acá, Mariana. Empieza. Que por disposición de la nata Jorge Ernesto, el poder va a ser entregado a favor de Elba Marcovecchio. Elba Lorena Marcovecchio. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 27 días del mes de abril del año 2022. Jorge Ernesto Lanata, nacido el 12 de septiembre, le confiere, y acá viene lo importante, poder general amplio de administración y disposición a favor de Elba Marcovecchio. ¿Y qué es lo que puede administrar Elba? Elba puede administrar todos los bienes muebles e inmuebles. Y esto es importante porque es la práctica. O sea, puede hacer trámites en el banco, puede disponer, puede decidir vender la casa de Jorge. Tranquilamente, tranquilamente. Esto es lo importante. Hasta ahora no tenemos conocimiento ni noticia de que se haya revocado este poder. Porque como decía Mariano, se termina. O cuando muere o cuando la nata decide revocarle el poder. Por lo tanto, no. Y esto quiere decir que Elba no solo tiene los poderes que le confiere ser la esposa, sino que además tiene este poder que le genera una mayor amplitud a la hora de tomar decisiones. Esto, por supuesto, lo que hace es proteger a Elba frente a las imágenes agarrando objetos en la casa. Porque se supone que tiene el poder para hacer lo que quiera. Pero, perdón, el poder de un inmueble es todo lo que hay adentro. Muebles e inmuebles, dice. O sea, todo, todo. Muebles e inmuebles, exactamente. Todo, todo, todo. Obviamente está el criterio personal y la conformidad que dé el resto de la familia, pero no lo necesita. No lo necesita. Con ese poder, digamos. Después está, bueno, ojalá hubiera una buena relación y esto siempre hubiese sido consensuado. Después, en términos generales, pero para que uno tenga idea, el poder habla de que tiene facultades para gestiones administrativas generales. Inclusive también eso. presentarse ante autoridades públicas nacionales, provinciales, municipales, secretarías de Estado, tribunales de falta. Tiene un poder amplio, Elba, que esto es fundamental porque está en el expediente. ¿Y por qué está en el expediente? Porque Elba se presenta y dice, yo no me robé nada, como me acusan, porque yo tengo esto y puedo disponer de esto. Esto es lo que dice Elba ahora. ¿Las hijas de Elba sabían la existencia de esto? Las hijas de Jorge. De Jorge, perdón. Entendemos que sí. Sí. Pero igualmente vale la aclaración de lo que veníamos mencionando. Ellas no la denuncian por robo. Ellas la demandan, le hacen una demanda para quedarse con ese poder, que ahora lo va a tener que resolver la jueza, y como fundamento dicen, nos robaron. Pero es la denuncia. Este poder es el foco del conflicto. Esto es el inicio de todo. Por eso yo digo, acá está el foco del conflicto y acá está la voluntad de Jorge también, porque, digamos, él firmó esto. Claro, pero más allá de haberse casado con Elbita, le dio este poder, ¿no? Y entiendo que la mala relación con las hijas hizo que, de repente, algunas decisiones que fue tomando Elbita no las tuviera que consultar. Debe haber sido también importante, perdón, para las hijas, el momento en que Jorge les diga o no, o ellas se enteren, que este poder se lo dio a Elbita y no a sus hijas. Hay que aclarar que fue mucho antes de esta internación, ¿no? Fue mucho antes. Y este poder se lo dio ya internado. Esto es muy importante. Inclusive puede tener que ver con alguna cuestión legal, porque Elbita también lo representaba legalmente. Puede ser una cuestión legal. Sigo leyendo y es importante porque dice que, además de administrar todos los muebles y muebles, la letra chica dice que tiene facultad para efectuar en ellos las reparaciones que fueran necesarias para su conservación, realizar y abonar los gastos propios de dichas administraciones, aceptar sesiones de derecho, daciones en pagos, hacer consignaciones en pagos y oblaciones. ¿Dijimos que esto lo firmó dos años después de casarse? No. En el 2022. ¿Cuándo se casó Elbita? En el 2022 se casó. 23 de abril del 2022 se casó. ¿Y de cuánto es este poder? Cinco días después. 27 de abril del 2022. O sea, esto, apenas casados firmaron esto. Cinco días después de casarse firmaron este poder. Mariana, yo te conté acá... Claro, ustedes están juntos hace cuatro años, pero casados hace dos. Y este poder es de cinco días... Del 27 de abril es esto. Del 27. El 23 se casó. 27 días del mes de abril del año 2022. 23 de abril del 2022 se casó. Parece ser una decisión muy conversada, ¿no? Clarísima. Y la que la podría haber revocado, Jorge, si quiere, en todo este tiempo. Sin embargo, no la revocó. Y el episodio que contamos hace dos o tres días de que el año pasado, cuando hubo una internación, las dos exesposas le habrían puesto llave al escritorio y que esto generó en Jorge un enojo muy grande a tal punto que dijo, el día que yo no esté, habría dicho, estas se van a matar. Quizás esto, de alguna manera, exacerbó este poder sobre él. Pero, por supuesto, pero además, Jorge, esto basta ir al archivo para recordarlo. Vos además fuiste testigo, estuviste ahí, Mariana. Cuando Jorge se casó con Elba Marcovecchio, dijo, bueno, esta es mi última vez, definitivamente. Esta es la persona con la que pienso transitar el resto de mi vida en serio. Me casé otro montón de veces. Tengo complicaciones de salud. Realmente no sé hasta cuándo voy a estar vivo. Este es mi vínculo definitivo. Lo dijo hasta el hartazgo. Yo mismo lo recuerdo esto en declaraciones periodísticas. Y sonaba, por supuesto, muy creíble y muy sólido. Eso no deja de ser fuerte para las hijas, que el papá tome la decisión de darle absolutamente todo el poder a una esposa de los últimos años. Ni bien ni mal. No deja de ser fuerte para las hijas. Y evidentemente él confiaba, confía, ¿no? Vamos a hablar en presente, en ella para manejar sus cosas, ¿no? Totalmente. Yo pienso, con esto de la decisión de casarse, que fue, me imagino, cuestionada, ¿no? Familiarmente, ¿para qué necesidad de casarte? A esta altura de la vida, ¿para qué, no? Yo creo que en algún punto, Jorge también la quiso proteger a Elvita, ¿no? O habrá sido algo, alguna charla entre ellos, a esta altura de la vida, casarse, digamos, también infiere tener todas estas facultades, ¿no? Absolutamente. De hecho, muchas personas que se casan ya sabiendo, hay muchas personas que se casan sabiendo que van a morir. No digo que sea el caso, pero se casan sabiendo que van a morir a propósito, justamente para que le quede algo a esa esposa o a esa novia. Yo creo que nunca negó nada. O sea, la posibilidad de la muerte, todo el tiempo estuvo presente para él en los últimos años y él siempre habla de eso, ¿no? O sea, la muerte como una posibilidad muy cercana todo el tiempo, porque ha tenido su salud muy frágil. El miedo a la muerte, hemos hablado acá de eso, ¿no? Cuando estuvo. Así que, indudablemente, era algo que tenía presente al momento de casarse, de firmar y de todo. Totalmente. Y sospecho que a sus hijas también habrá querido, como es él, protector, ¿no? Proteger a todas las mujeres, muchísimas que tiene en su familia, ¿no? Obvio. Cosca está allí en el móvil y tiene información. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal a todo el equipo? Estamos en la clínica Santa Catalina. Aquí continúa internado Jorge Lanate. Y se acaba de conocer un nuevo parte médico, Mariana, que habla del estado de salud de Jorge, que todavía se encuentra con asistencia mecánica respiratoria por la noche, que ha padecido y está padeciendo por una infección respiratoria, por eso está con tratamiento antibiótico. Otra vez. Y también habla de que continúa con episodios de confusión y desorientación. Se los voy a leer técnicamente para que ustedes tengan también toda la información que sale. Insistimos aquí de la clínica Santa Catalina. ¿Es el primero? Acabo este proceso de rehabilitación. ¿Es el primero de la clínica Santa Catalina? Es el primero que conocemos. De la clínica Santa Catalina. El primero que conocemos, Pepe. Ok. A ver, vamos a... El primero que conocemos. Leámoslo, por favor. Si tienen parte la familia. Bueno, actualmente el paciente se encuentra conectado a ventilación mecánica durante la noche, mostrando buena tolerancia a la desconexión y a la válvula afonatoria durante la jornada diurna. Debido a que presentó infección respiratoria, esto es lo que les marcaba, se encuentra realizando tratamiento antibiótico, evolucionando a febril y con buena respuesta. Importante, porque indudablemente está haciendo efecto bien el antibiótico que está recibiendo, insistimos, Jorge Lanatta. En cuanto al estado neurológico, esto es muy importante. Presenta mejoras en el nivel de conciencia, pero continúa con desorientación y confusión. Este es el parte médico, insistimos, de Jorge Lanatta. Y después, bueno, este parte también habla de todo el proceso y del equipo multidisciplinario que está llevando a cabo su recuperación, insistimos, aquí en la Clínica Santa Catarina. Para mí va a salir, Jorge, esto. Yo tengo mucha fe en que se va a recuperar. Esos episodios de confusión tienen que ver un poco con la medicación y otro poco, entiendo, con lo neurológico. Claro, por supuesto. Las infecciones... Aunque dice... Claro. Aunque dice también que está recuperando de a poco la conciencia. De a poco, exacto. Por eso es importante. También, por supuesto, su salud está súper frágil. Cualquier bichito, cualquier infección que está internado hace tanto tiempo puede ser fatal. Así que tiene que estar muy fuerte. Las infecciones respiratorias son a veces muy comunes, digo, por tanta intubación. Claro, exacto. Eso es lo que genera más peligro aún. Sí, Juan. Sí, no quiero mezclar quizá las situaciones, pero me permito hacer este análisis. Nos recordemos que hace unos días conocimos que él había dado la respuesta, bien desde la internación, de que siempre había tiempo para responder en base a la situación de este bozal que había aparecido por parte también de la justicia que rápidamente se levantó. Esto no es compatible quizás... Ay, se te dejó de escuchar, Cosca, justo cuando ibas a hablar... Perdón, y una cosa, es el segundo parte médico de la Clínica Santa Catarina, el primero fue el 17 de septiembre, que hablaba de que está mostrando buena tolerancia a la desconexión y a la válvula fonatoria durante la jornada diurna. Y no es menor, digo, porque es el centro del conflicto, que quien difunde el parte médico es Selva. Lo hace en su cuenta en Instagram, porque recordemos que una de las cosas que pedían las hijas de la nata o que todavía piden, es que ella manejara el parte médico, es decir, cuándo se da un parte médico y cuándo no se da un parte médico. Perdón, te había preguntado otra vez, es una burra, digo, una burrada, pero en esto que vos leías recién de los muebles, inmuebles, etc., en cuanto a la salud, a cargo de quién está... No, entiendo, entiendo... En eso no se deja, no hay manera legal de dejarlo, tiene el poder la mujer. Es por ser la esposa, además, más allá de... Digo por esto que ellas decían, los médicos habían recomendado que vaya, creo que a Escobar y Elba decidió que vaya, ¿se acuerdan? Hace unos días. En Santa Catarina. Y yo, ¿esto también está dentro de este poder? Exacto. Pero no de este poder. No, no de este poder. Por ser la esposa. Por ser la esposa, tiene la probabilidad de decidir. Mariana, tengo una información de último momento, y es que, atención, porque la próxima semana va a ser determinante en lo que va a contestar Elba Marcovecchio en el expediente civil. El contraataque, digamos. Es decir, el contraataque de Elba se va a dar la próxima semana. Y atención con esto, porque va a ser en el marco de esta determinación de capacidad, donde Elba va a narrar y punto a punto va a dar una explicación de todo lo que se conoció mediáticamente, casi... Te pregunto algo, porque sé que estás en contacto con Elbita y quizás tengas esa información. ¿Este contraataque, entre comillas, tiene que ver con explicar punto por punto y defenderse ella de las acusaciones o acusar a la otra parte? Bueno, hay un poco de todo. Obviamente, por una cuestión obvia, no voy a... porque estaría perjudicando si no la estrategia o por lo menos la contestación. Sí, lo que te puedo decir es que no está en el ánimo de Elba Marcovecchio iniciar ningún tipo de acción penal contra las hijas de Lanata, porque Jorge no se lo hubiese perdonado, no se lo podría perdonar nunca. Por eso, ojo, porque hay preocupación en la familia Lanata, preocupación de la familia Lanata, porque si Jorge se recupera rápido y toma contacto con todo esto que se divulgó, realmente va a ser una bomba para la familia. Bueno, hay que cuidarlo mucho a Jorge, ¿no? Ahora de cómo administrarle la información. De hecho, yo tengo serias dudas acerca de... nosotros comunicamos que la jueza entró y que en ese momento estaban presentes Elvita y una de las hijas, y aparentemente no fue así, aparentemente estaba solo la jueza, según tengo entendido. El documento dice que había presencia de otras partes, puede ser que así ha sido. Pero ni de la familia ni de Elvita, según tengo entendido. Pero entiendo que eran presencias circundantes, no estaban exactamente en el mismo sitio, donde está Jorge Lanata, estaban a unos metros, estaban apartadas hasta donde cuento con información yo. Y fue la jueza la única, efectivamente, autoridad, autoridad al fin, como es, en formular esa pregunta y hacer que el paciente responda. Yo quisiera añadir algo que es importante porque es información, aunque no sea judicial, respecto de Elva. El otro día a mí, Elva Marcovecchio me dijo, como persona católica, incluso hablando conmigo me pidió perdón, digo, no, 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 no hay ningún problema, expresate católicamente si querés, ella es muy católica. Perdón. Está pensando en el perdón. En un sentido extralegal, cito esto y lo comparto con ustedes. Es importante. Yo voy a poder perdonar, y me lo dijo varias veces, por eso me siento en este momento habilitado para contarlo, voy a perdonar todo esto, porque yo trabajo el perdón, ejercito el perdón, creo en el perdón como un motor ante la vida. Y a mí me resultó especialmente atendible esto que me decía, por supuesto no tenía nada para añadir al respecto, y creo que ilustra bastante para quienes no la conocen, que son la mayoría de quienes nos están viendo, o casi todos, cómo es él. Dando perdón, perdón, me gusta meter el matiz, dando a entender que ella es la víctima de todo esto, porque para las hijas de la nata, las víctimas son las hijas de la nata. A ver, ahí. Como para hacer un contrapeso. Sí, está bien. Lo que pasa es que hubo imágenes muy... Está bien, pero tácitamente estamos diciendo que es la víctima. Bueno. No, pero está bien. No es la única víctima. Pero lo que se vio fue muy fuerte. O sea, verla del Vita como robando, digamos, como si estuviera robando, son imágenes fuertes. Que no todo el mundo se toma el poste. Entiendo, entiendo, acá no hay culpables, acá no se ponen de acuerdo. Perdón, la familia, nadie hizo algo, digamos, para lastimar a nadie. No creo que el Vita, yo esto lo digo por mi cuenta, no me imagino el Vita robando las cosas, o sea, no lo necesita. Perdón. ¿Sabes por qué digo? Porque por ahí las hijas de la nata están mirando esto, no lo sé. Seguro, están mirando todo. Capaz que somos nosotras las que tenemos que perdonar. Está bien, quiero decir dos cosas. Sí, capaz. Ni ladrona es, ni envenenadora es Elba Marcovel. Esto es lo que quiero decir. Cuando ella me hablaba de perdón, se sentía esto. Digo, porque vos lo dijiste ayer, Mariana, recordemos que en el planteo original, ante la justicia, ella es una instigadora de la muerte de su propio marido. Sí, porque decía que le ponía las tortas. Por presentarle tortas de chocolate. A ver, recuperemos el sentido original de la denuncia, porque cuando me hablaba de perdón, me quería decir esto, yo no lo quiero matar a mi esposo Jorge Lanata. Yo no le robé nada a mi esposo Jorge Lanata. Ahí está el problema. Ya. Cualquiera puede ser lo que tenga ganas. Lo que pasa es que vos me escuchás, y digo esto porque lo hice, ¿no? Escuchás las dos partes, y claro, las escuchás a las hijas y decís, uy, Dios, qué difícil todo esto. Escuchás a esto y decís, uy, Dios, qué difícil todo esto. O sea, como que es muy difícil que se hallan. Hay algo muy de raíz de... Creo que ni siquiera se conocen lo suficiente. O sea, como se han dado la oportunidad. Lo que pasa es que acá hay algo que pasa y pasa en muchos patrimonios que tienen padres, madres separados, y cuando hay familias ensambladas que se llevan bien o se llevan mal, la realidad es que la persona que toma la decisión en este caso es Jorge, le guste a quien le guste. Y es así. Y es una familia ensamblada y mucho más que eso, porque acá Jorge tenía relación con sus exmujeres de muchísimo cariño, están muy presentes, no siempre están tan presentes las exmujeres. Claro, pero él tomó esta decisión igual. La baja con ella, ¿no? Andrea, Rodríguez también. Pero estas exmujeres que tienen tanta presencia en la vida de Jorge, a todo nivel, Kihuita le donó el riñón, ya estando separada de Jorge. O sea, estamos hablando de una relación familiar, de mucho afecto, y entre las exmujeres también. Entonces, al quedar todo esto en bloque, y Elvita sola del otro lado, y bueno, está un poco de balanceado. Bueno, pero la información que también trascendió y que se sabe es que siempre fue así, no hubo ningún momento en donde eso fue de otra manera. No, pero yo creo que para Elvita debe haber sido difícil entrar a este núcleo familiar, en donde, digamos, están todos unidos y ella no, porque de entrada no hubo onda, ahí no pasó. Quería preguntarte, Franco, si Elba tal vez te amplió esto de... ¿Ella se sorprendió cuando esto sucedió? Muchísimo. ¿Sí? ¿No se la veía venir? No, una presentación judicial en donde se la trate de envenenadora y de ladrona no, de ninguna manera. Porque le cuento, Janina Latorre contó que Elba hace un tiempo recibió ciertos videos de parte de las hijas de la nata, que fue lo que... Sí, sí, ya lo contamos acá. Lo contamos ayer y está bien que lo recuerdes. Eso podría haber sido leído por Elba como una suerte de... Extorsión. Extorsión o pre-extorsión. Para las chicas, Elvita es una bruja y para bruja las chicas son malas. Para Elvita. Para Elvita, sí. Para Elvita las chicas son malas también. O sea, nadie es malo acá. O sea, estamos hablando de todas buenas personas. Pero entre ellos... Pasó de todo. Pero hubo un día que dijeron, ahora sí, no la bancamos más. Sí, pasó de todo. Cosas familiares, cumpleaños, nada, la vida. La vida. Lo que le pasa es que... Ellas nunca aceptaron que él se volviera a casar. Tal vez ese es el punto. Sí, no, no... Infiero, infiero... Chicos, pasan muchas familias. Respetar la decisión de su papá, obviamente, les costó. Elvita es una persona con mucha personalidad, entró pisando firme, ¿no? Y bueno, quizás no pegó onda. Y también pasa cuando hay mucha plata en juego. Es una realidad. Esto de que se separen hombres, mujeres, no importa quiénes, familias, ensamblas. Cuando hay mucho dinero en juego, la cosa es más fuerte también. Cuando hay dinero en juego y cuando todos dependen de alguna manera también de Jorge, ¿no? Porque él ha generado un sistema en donde protege a todas estas mujeres, o por lo menos seguramente a sus hijas, como corresponde, obviamente. Y bueno, también hay mucho dinero dando vueltas porque él reparte mucha plata. Y él es muy generoso y tiene una relación con el dinero muy especial también. Cuidado con el secretario que se cree con más poder que un familiar, ¿eh? Cuidado con eso también. ¿Cómo? Cuidado con un secretario, un colaborador que se cree con más poder que un familiar. Sí, pero sí es que... No sé, pero acá tuvimos un chofer que la escrachó a Elvita y publicó... En un audio. En el audio. Sí, a mí eso me llamó mucho la atención porque es una persona de mucha confianza de Jorge y de Elvita también. O sea, él convivía también con Elvita. Por eso le debe haber dolido haber grabado, para Elvita haberse visto grabada, ¿no? Y que no fue el único audio. Sabemos ahora que hay una conversación entre él y Várbara. Claro, pero tanto Facundo, que es la persona a la que estamos hablando, como las hijas... O sea, es toda gente que lo quiere a Jorge. O sea, nadie lo quiere dañar a Jorge, ¿no? Nadie quiso dañarlo en ningún momento. Entonces, por eso digo, ¿cómo no se pueden poner de acuerdo si finalmente la intención es que Jorge esté bien? Y puede definir que... Pero también hay un montón de cosas que se... Perdón. No, no, referido a esto, ¿no, Marian? Me niego como a pensar que están como... Cuando hay mucho dinero, digo, porque, está bien, yo no sé la idea íntima, ¿no? De Jorge y su familia, pero lo que vimos a lo largo de los años es que no era un problema el tema del dinero. No. Al menos ahora sí. No, no lo era hasta que tal vez, no estando Jorge en el medio... Como siempre. Ya no se administra tal vez de la misma manera. Obvio, como siempre. Igual acá esto, para mí no... Y aparte, se deja de generar también. O sea, ahora empiezan a hacerse las preguntas, ¿cómo sigue esto? ¿No es cierto? O sea, Jorge la verdad que es un tipo que ha estado activo aún en sus peores momentos de salud. O sea, nunca dejó de trabajar, ¿no?